remoto en una empresa que se llama peculatis de que trabaja flor y una pinta y como a mí me encanta canadá por encima le puse sin querer son de verdad hola amigos de mi canal cómo están y bienvenidos a blog más número 8 bueno y parece que va a ser un día despejado excepto que venga una nube que está allá atrás asomándose y se pudra la tengo que poner editar ya mismo tengo mucho trabajo que hacer y también estoy por desayunar unos mates no pueden faltar todavía de rato poco tomadita pero no importa lo voy a compartir ahora me voy a tomar vitamina c un día un día está mirando la montaña bueno amigos ya desayuné y es un rato más tarde tengo un moño en la cabeza y me puse el delantal porque voy a hacer esta receta que nos tocó hace tiempo en el adven calendar que se llama veganes peculatis saffron yo pensé que era un como un budín pero viendo otras recetas y tratando de entender el alemán vi que o sea es como un budín pero en realidad la magia de esto es vos haces todo y después lo estiras cual galletita y lo vas cortando en círculos y después vas haciendo capas pones una capa de círculos de masa con eso lo pincelas con las especias azúcar y aceite le pones eso pones otra capa de galletitas otra capa de esa mezcla y otra capa de galletitas y una más y después va al horno y eso se supone que cuando se va cocinando se va como hinchando todo levando leudando toda magia y va quedando el sapro es como un pan barra budín ya salí cualquier cosa de esto pero voy a dar lo mejor de mí voy a tratar de que quede bien nunca lo hice es una receta muy de acá pero quizá quede bien pero como lo tengo que dejar levar y todos hay personas que dicen levar y hay personas que dicen leudar voy a hacer ahora después voy a bañar voy a editar y luego la continuó comencemos ahora se va a vivir así que ahora me voy a poner a armar esto y nada y me voy corriendo porque quiero como les digo aprovechar el día vamos a terminar esto y lo voy a hornear cuando vuelva y para el relleno dice que hay que ponerle unas cinco cucharaditas de aceite en un coco hay que ponerle más azúcar y hay que ponerle la magia viva que es esto uff que buen que bien huele ahí lo ven voy a mezclar bien todo así que se forme como una pasta divina algo que se le pone yo no lo voy a poner a la masa entonces lo que hay que hacer ahora es cortarlo así unas montañitas y aunque parezca horrible les juro que es así solo que va en una fuente rectangular alargada y yo no tengo entonces la pongo en esta y bueno ahora esto va al horno durante 35 40 minutos y ya está se hace así como pluffy pero bueno lo voy a hornear cuando vuelva así que lo lo voy a dejar en la heladera si no se sobrefermenta hace un espléndido día fuera bueno amigos quiero que hablemos sobre algo que me estuvieron preguntando un montón a través de instagram y algunos también a través de mi canal de youtube o sea por acá ¿de qué trabaja flor? porque muchos me preguntan ¿de qué trabajas? ¿de qué trabajas? ¿de qué trabajas? bueno para empezar yo tengo mis redes sociales que son estas las cuales creo contenidos sobre viajes y estilo de vida que ya lo saben monetizo vídeos a través de youtube y a la vez también trabajo con marcas lo que me posibilita tener un pequeño fee obviamente no me da para vivir full time si es un gran una gran ayuda un gran apoyo nos ha ayudado muchísimo y también nos permite viajar y un montón de cosas pero no es mi único ingreso obviamente a la vez estoy trabajando de manera online remoto en una empresa que se llama we move experience lo que hace sobre todo es ayudar a personas que quieran ir a estudiar y trabajar tanto a australia como a canadá yo más que nada me baso en destino canadá pero australia también lo manejo nada asesor estudiantes hablo con ellos los ayudo en toda la tramitación para que puedan conseguir su permiso de estudio para que puedan anotarse en una universidad o en un curso lo en business en project management y tal lo mismo en canadá sólo que en canadá también está la posibilidad de apuntar a una residencia y como a mí me encanta canadá y es un destino que estuve a esto de ir a vivir ahí que todavía no está descartado lo conozco y tal yo trabajo más que nada con canadá así que nada ese es mi trabajo online y a la vez también aplique a un trabajo para varios acá en austria porque mi idea es tener un trabajo part time acá que me permita insertarme un poquito más en la sociedad tener un seguro de salud de acá conocer más gente practicar el idioma estar en el ámbito de acá y además es una empresa que me gusta mucho así que nada también aplique a eso tuve unas entrevistas la idea también tener ese trabajo part time sé cómo voy a hacer con la vida porque además también estudio alemán project management pero bueno así en la vida me encanta estar a full también y hacer cositas y estoy más que agradecida a todas las posibilidades que tengo no obviamente si tienen ganas ustedes que muchos me preguntan sobre hay flor como hiciste con canadá tal cual yo fui con una working holiday o sea a mí me dieron el permiso de trabajo de canadá por la working holiday pero si alguno de ustedes tiene ganas de embarcarse en ir a estudiar y trabajar y apuntar a una posible residencia en canadá entren a we move escríbanme a través de ahí pregunten por flor envíen su request y pregunten por flor o escríbanme directamente a través de las redes y yo les contestaré a través de mi mail personal de we move con el que trabajo y podemos llegar a comenzar un proceso juntos les dejo igual el link en la descripción y también les dejo mi correo personal de we move con el que trabajo y si alguno quiere comenzar obviamente escríbame por ahí y ya vamos hablando así que eso es lo que yo hago amigos el misterio se ha resuelto porque mucha gente que tenía mucha intriga y a la vez también en su momento creaba contenidos para para redes para otras marcas pero no me dio la vida así que sólo descarte y sólo me enfoque en mis redes y en este trabajo online y a la vez ahora otro trabajo pero presencia así que esa es mi vida amigos a tope a tope 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 pero me encanta hay que aprovechar mientras una pueda hay que aprovechar amigos ahí llegué a hungerburg 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 lo digo de todas formas por las dudas voy a ver el mercadillo de navidad después a ver si es que hay algo dicen que capaz que viene papá noel quién sabe y y él ella pero Acabo de llegar amigos Bueno acá Rudolf Un poroto a lado mío Amo la luz Acá me viene el ideal para los vídeos Les hago un rápido De lo que compré en el súper Estas dos baguettes Que las pones en el horno un toque Y te salen divinas, cocinadas Calientes, amamos Frutos secos Todo esto lo compré en un súper que se llama Spar Broccoli que estaba de oferta Cosas que nunca pasan Así que compré dos brócolis Compré dos bolsas de maní Pimientos que también estaba de oferta Así que compré para hacer fajitas Cayetitas de arroz Un té, una piña que también estaba de oferta Un euro la piña ¿Dónde la viste? No existe en el mundo entero Unos champiñones en lata Lentejas en lata Leche de coco Tomate perita Así que esa fue la compra Faltó tofu, leche y garbanzos Que va a traer María Y nada, hay que recorrer con brócolis Me lo comería así Amo el brócolis ¿Podemos hablar de lo que creció esto? Mira, lo dejé en la heladera Y levó un montón Tiene pinta Vamos a ver cómo queda mi retoño Una vez que lo cocine Llegó María con un pinito abajo del brazo Con un reno sonriente Son de verdad Todos son de verdad Es un pino de verdad Este lo... Después lo plantamos en la plaza Tadá Miren cómo quedó Mi primer postre o... Mi primera bollería Pastelería Arimana ¿Qué tal, eh? No sé cómo se pronuncia No importa Bueno Recién terminó de editar Estuve editando hasta recién Marian se bañó Y ahora estamos preparando la cena Es un poco tarde Pero bueno Hoy estamos más chill Ahí estamos haciendo verduritas al horno Que van la horneta ¡De las ven! ¡Caliente! ¡Bien! 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 ¿Tú qué es aquello, señora? ¡Tarén! ¿Qué salió? Hay un sándwich en la receta ¡Stul and Spice! ¡Mira, se ha hecho! ¡No, no se ha hecho! ¡Ah, sí! ¡Es repasó parecido! ¡Miren! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ok, hay un sándwich Que tiene una pinta ¡Munte! ¡Volkornstulen! ¿Tiene una pinta? Sí, re ¿Pero de qué será? A ver, ¿qué es? ¡Stat Spice! ¿Qué sé? En inglés No sabemos qué es En español ¿Y qué dice? ¡Stat Spice! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Señora ¿Qué será? Flor de sal marina Granulado de pimentón Tomate en escamas Gránula en cebolla Puerro picado Comino Sal ahumada Cebollino Pimienta Semillas de mostaza Y morrones molidos ¿Qué es Stutz? Vamos a buscar ¿Qué es Stutz? Bueno, vamos a probar Lo que hice hoy Y teniendo en cuenta Que me mandé Un cagadón Que en vez de poner La azúcar impalpable Por encima Le puse sin querer sal Sal, señora Y lo traté De sacar Lo mejor que pude Me gusta Está esponjocito Caneloso No agarré Ningún granito de sal ¡Está bueno! También de sabor ¿Aprobado? Primera repostería alemana Salió bien Bueno, amigos Vamos a terminar De comer el postre Nos vamos a seguir Viendo Manifest O no sé qué Y mañana Seguimos con más Vlogmas Gracias por estar Del otro lado Siempre Los queremos mucho Porque Mariana También los quita mucho Y hasta mañana Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!